1 tercio a la menos 1, siempre que tengamos una fracción con exponente negativo aplicamos esta propiedad el cual afirma que tenemos que invertir primero los números que están dentro del paréntesis o sea el 3 ahora arriba y el 1 debajo y automáticamente el exponente se convierte en positivo, o sea 1 nada más así ya aplicamos dentro del paréntesis la división es exacta 3 entre 1, 3 queda el mismo exponente pero cuando es exponente 1 no hace falta colocar porque un número elevado a la 1 es el mismo número así que respuesta 3